Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna enfocado en mejorar para reanudar la Liga MX Santos Laguna continuó este jueves los trabajos en el TCM como una práctica matutina enfocado en la reanudación de su actividad en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El plantel Santista, citado a temprana hora para arrancar actividades con un pre-entrenamiento en punto de las 9 horas, comenzó su trabajo en forma en el CAR TTCM, donde se enfocó en dinámicas de carácter táctico y ejercicios de posesión y en espacios reducidos, siguiendo las indicaciones del estratega Pablo Repeto y su cuerpo técnico. En lo que respecta al capitán Carlos Acevedo, evoluciona de manera satisfactoria de la lesión en el hombro izquierdo, hoy enfocado en ganar grados de movimiento y fuerza. El guardameta muestra un avance importante, por lo que se espera que pronto pueda estar de regreso para disputar la titularidad. Por su parte, el delantero Javier Correa, quien no pudo participar en la Leeds Cup debido a un golpe en el pie derecho, se encuentra en la última fase de readaptación y también está cerca de retomar sus labores en el resto del grupo. La actividad semanal del equipo Santista continuará los días viernes y sábado de forma similar, contemplando actividades previas a los entrenamientos programados a las 9 horas. Santos Laguna no tendrá partidos oficiales sino hasta el 26 de agosto, cuando reciba en el Estadio Corona a Chivas de Guadalajara. Al igual que los guerreros, Chivas no pudo librar la fase de grupos de la Leeds Cup luego de haber caído frente a Cincinnati y el Sporting de Kansas City. Si bien, por cuestión de fechas, al partido pudiera jugarse de manera extraoficial, se sabe que los clubes de la Liga MX habrían hecho el compromiso de no reanudar el campeonato, con la intención de que la Leeds Cup siga siendo el foco de atención. Por otro lado, un futbolista de calidad de Santos Laguna se fue a Europa. Haciel Orozco, el talentoso mediocampista mexicano, ha sido una figura clave en el Santos Laguna durante las últimas temporadas. Su habilidad para controlar el balón y su visión de juego han sido fundamentales para el equipo de la comarca lagunera. El LARNE FC, uno de los equipos más destacados de la Liga de Irlanda, ha logrado hacerse con los servicios de Orozco. Este movimiento representa un desafío significativo para el futbolista mexicano, ya que tendrá la oportunidad de demostrar su talento en el viejo continente. Con su traslado al LARNE FC, Orozco se convirtió en uno de los pocos futbolistas mexicanos que ha tenido la oportunidad de jugar en la Liga de Irlanda. Este movimiento no solo es un hito en su carrera personal, sino que también representa un paso importante para el fútbol mexicano, ya que Orozco se convertirá en el embajador del fútbol mexicano en Irlanda. El fútbol irlandés representa un estilo de juego diferente al fútbol mexicano, lo que supone un desafío para Orozco. Sin embargo, su habilidad y experiencia en el Santos Laguna le han preparado para este nuevo reto. Las expectativas son altas para Orozco en el LARNE FC, y todos los ojos estarán puestos en él cuando comience la nueva temporada en la Liga de Irlanda. Ya por último, Ayrton Preciado sufrió para recibir ofertas y ahora jugará en el peor club de Ecuador. Tras varios meses de inactividad, Ayrton Preciado ya tendría un equipo de cara a la segunda mitad del 2023. El jugador ecuatoriano llegaría para reforzar al Guayaquil City, último lugar de la clasificación del campeonato local. De acuerdo a medios ecuatorianos, el exjugador de los Guerreros, quien fuera la contratación más cara en la historia del club albiverde, llega al Guayaquil City como agente libre, firmando un contrato por un periodo de 18 meses. Si bien se rumoreaba que Preciado podría jugar en el MLE, la Liga de Quito o Barcelona de Guayaquil, el mundialista de Ecuador en Qatar 2022 no recibió ofrecimientos de parte de estos clubes, por lo que tuve que tomar la oferta del modesto equipo ya mencionado. Contento por esta oportunidad, Guayaquil City me abrió la puerta y ahora solamente falta firmar el contrato e integrarme lo más pronto posible, dijo el jugador. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.